Esta noticia es auspiciada por... Todavía no probaste la comida de Chicken Spaken, son lo más. ¿Qué estás esperando? Comunicate con nosotros, también puedes hacer tu pedido por pedido ya. En la mañana de este sábado se produjo un insólito accidente que por suerte no terminó en tragedia. Una avioneta se despistó de la pista de aterrizaje del aeroclubo Río de la Plata y terminó en la colectora de la autopista Buenos Aires-La Plata, justamente en la esquina con la avenida Florencio Varela. Según se pudo saber, el despiste de la aeronave Piper PA-11C que pertenece a dicho aeroclub ocurrió alrededor de las 8 y media de la mañana. Al parecer, al piloto se le aceleró la avioneta cuando intentaba despegar de la pista de aterrizaje, lo que provocó el despiste de la aeronave que terminó justo en la colectora. Aparentemente la avión se aceleró en la posición donde estaban probando la prueba de motor antes de despegar y se levantó, pegó contra un poste de acá de la ambrada perimetral de aeroclubo. El crash quedó de este lado, afortunadamente sin consecuencias para el piloto. O sea, el piloto está bien. El piloto no tiene ninguna herida, nada. Así que comunicó a la Junta de Investigación de Accidentes, que ellos son los encargados de determinar lo que le pudo haber ocurrido. ¿Suele ocurrir este tipo de cosas en esta época de clima o con los aviones? No, no, no. Por ahí, hoy en día, hoy el clima no, la verdad, no tuvo ninguna incidencia en lo que pudo haber pasado. Pero bueno, queda a cargo de la Junta de Investigación de Accidentes determinada lo que pudo haber pasado. El piloto, afortunadamente, resultó ileso. Y según le pudo contar a la Junta de Investigación de Accidentes dependiente de la Administración Nacional de Aviación Civil, que la aeronave contaba con un motor eléctrico que no funcionó, y que por eso, ni bien despegó, tuvo que hacer la maniobra y pudo aterrizar al lado de la colectora. En el lugar intervino personal policial del comando de patrulla, así de la Comisaría Primera de Berazategui, como así también de control urbano y vialidad nacional, que cortó el tránsito en esa zona.